¡Gracias! 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 Señoras y señores, ya estamos en la segunda parte del representante de la final. Y el partido de los mejores deportivos es un partido de ganas. Ahora podemos un saludo fuerte, especial, que se escuche para el final del campeón mundial de noche. El Nicaragüece. ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Presente! Romano Ustedes, Chinese 무섭iger deportivo, así sacrando su preocupación o de la finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad de los choppingistas. Y aún no es el partido vertical, que se ven differenti a la finalidad de los randomidades. Un aplauso fuerte, para la Cupona stump. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Finaliza! ¡Bueno segundo! ¡Bien señoras y chicas! ¡Bávamos! ¡Ah, son Ciclart, está muy fuerte!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!